Con poco tiempo de descanso pero con el aliciente de no haber caído en sus últimos cuatro partidos, el Zamora Fútbol Club encara la vuelta de primera fase de Copa Venezuela cuando este miércoles se reciba a Llaneros de Guanare en el Agustín Tobar La Carolina. Los de San Vicente llegan con una importante ventaja de 0-2 conquistada en la ida, aunque advierten que no se confían y que saldrán con todo a ratificar el primer resultado. Sabemos que tenemos dos goles en ventaja, pero no toca regalar nada aquí en casa, sabemos que es un buen rival que juega muy bien de visitante y que todavía no se ha logrado nada. Tenemos una ventaja y Dios quiera el día miércoles, supamos mantener el resultado y pasar de fase. Ganamos un partido allá, en una plaza bastante difícil, un equipo que se plantó bien, supimos hacer un buen partido, inteligente, aguantamos la pelota, jugamos, marcamos goles y bueno, ahora se viene aquí el compromiso con la atenuante de que tenemos que mantener esa victoria, mantener el partido del 0 y por ahí tratar de encajar primero el gol para que nos llevemos a la clasificación en la Copa. Históricamente Zamora ha dominado al Batallón Santo en partidos oficiales, incluidos los de Copa Venezuela. Sin embargo, el actual plantel guanareño se ha mostrado como un duro rival, capaz de revertir ventajas y sacar buenos resultados a domicilio. Sabemos que Llanero tiene muy buen juego aéreo y tiene jugadores bastante desequilibrantes. Tratar de manejar la pelota y estar concentrado 100% en los 90 minutos, creo que esa va a ser la clave de Zamora. Todavía la llave no está cerrada, un equipo que viene jugando ya junto, un equipo complicado, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que tiene mucha estatura y una es la debilidad de nosotros, pero que hemos contrarrestado muy bien. La idea es poder armar un equipo y poder cerrar ese partido de 180 minutos, nos faltan 90 minutos para poder cerrar. El conocer al contrincante y apostar a su desesperación por encontrarse en desventaja son dos armas fundamentales que aplicará el blanquinegro para pasar de fase. Hemos estudiado muy bien a Llanero, sabemos sus debilidades, también cuáles son sus falencias y trataremos de atacarlos por ahí, pero como te dije, primero partiendo desde el cero y bueno, ya jugar con la desesperación de ellos, que tienen que marcar los goles. Gracias a ellos tenemos un resultado a favor y también podemos jugar con la desesperación de Llanero y tratar de hacer un buen partido para poder acceder de fase. El duelo entre Zamoranos y Llaneros está pautado para las 7 y 30 de la noche de este miércoles. El ganador de la llave enfrentará al promovido entre Carabobo y Yaracullanos. Este es un reporte de Mathew Fernando Bello para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club.